Wow Gracias tío Alan Gracias tío BJ ¿Y quien más te lo regalo? A Blake Gracias Blake por el regalito Bueno ahora lo vamos a abrir Vamos a abrir el regalito de la Tilly Ay mira para limpiar Tillyball Podemos limpiar un montón de cosas Vos quieres limpiar Bueno ahora lo vamos a limpiar ¡Vamos abajo! ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el ruido! ¡Despacito! ¡Muy bien! ¡Pero a patato también! ¡Mirá, patato no está comiendo nada, Tilly! ¡Muy bien! Ahora le damos este... Este... ¡A patato! ¡A patato ahí! ¡A patato! ¡No! ¡Pero de nuevo a pechuga, Tilly! ¡Toda pechuga le estamos dando aquí! ¡Le voy a traer a patato acá! ¡Patato ahí! Ahora, esto... ¡Todo esto a patato! ¡A patato! ¡Muy bien, Tilly Balls! ¡Y ahora esto! ¡Que tenemos acá también a patato! ¡Dale eso! ¡Dale todo eso! Sí, ahí tenemos la otra mascota ¡Ok! ¡Uff! ¡Dale Tilly! ¡Dale para que coman! Cochina! ¡No! ¡ shelen a patato! ¡Acepté-Proba! ¡Va! ¡A Fuel. ¡Aua! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!